En AXA trabajamos por el progreso de la sociedad protegiendo lo que importa. Nos encontramos inversos en un ambicioso proceso de transformación. En este contexto, la innovación y la ciencia de datos son factores determinantes. Una de las cosas que siempre intentamos impulsar desde la parte de Carrefour es mejorar la experiencia de nuestros clientes. Una de las grandes iniciativas que queremos lanzar este año, en la que confiamos mucho, es este partnership con la Universidad de Navarra, para poder obtener nuevas startups que nos permitan identificar todas aquellas cosas y contactos que tenemos con el cliente a día de hoy. CINFA es un laboratorio farmacéutico que desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos y soluciones de salud y autocuidado. Para nosotros es esencial garantizar la continuidad y disponibilidad de nuestros tratamientos, muy necesarios para pacientes crónicos, polimedicados o con enfermedades graves. La E-Factory es un lugar donde nos juntamos profesiones de determinadas disciplinas e intentamos transformar la industria financiera, en este caso la de BBVA, con las oportunidades que nos da tanto los datos como la inteligencia artificial. Estamos convencidos de que el programa SOFIA nos va a ayudar a hacer tangible nuestra misión y en este caso concreto lo que necesitamos proteger son las empresas. Dentro de las iniciativas de innovación que queremos lanzar este año, hemos realizado un partnership con la Universidad de Navarra, en el cual queremos lanzar un reto para nuestras startups. Poder tratar todas esas informaciones que nos dejan los clientes vía mensajes de texto, e-mails, cuadernillos de caja y poderla unificar y analizar de una forma mucho más sencilla como hacemos actualmente. Buscamos soluciones que apliquen la inteligencia artificial y el uso de los datos disponibles, ya sean abiertos, no estructurados, etcétera, y con la finalidad de predecir qué probabilidad de incendio puede tener una empresa. Con la participación en el programa SOFIA de la Universidad de Navarra, buscamos disponer de una herramienta de predicción de la demanda que nos permita ajustarnos al máximo a lo que ocurre en el mercado y satisfacer mejor las necesidades de los pacientes. El reto que planteamos es el de las finanzas automáticas. Lo que queremos es entender muy bien procesos que ayudan a gestionar la economía del cliente para aplicarlos en su día a día y ayudar al cliente a entender muy bien cómo son sus finanzas, pudiendo generar sus propias metas y ayudándole de manera analítica o con datos a conseguirlas. Los incendios de empresas no solo conllevan pérdidas económicas, en ocasiones suponen el cierre del negocio, la pérdida de puestos de trabajo y el fin de un proyecto de vida. Poner al cliente en el centro de todo. Mejorar la experiencia de nuestros clientes. Es fundamental contar con una adecuada previsión del comportamiento del mercado a medio y largo plazo. Con SOFIA lo que vamos a hacer es retroalimentarnos conjuntamente. Podemos darle nuestra experiencia y ellos nos pueden dar su frescura. Conjuntamente la suma tiene que ser positiva. Las startups nos pueden aportar la agilidad de la que a veces carecemos las grandes corporaciones. La simbiosis con ellas generan valor para ambas partes. Estas startups tienen que tener experiencia en todo lo que tenga que ver con la parte de NLP y el tratamiento de imágenes. Y que la tecnología para ellos sea su arma, que es su propuesta de valor real. NLP y el tratamiento de la agilidad 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 Gracias.